El día grande que hay viejos, tijotes, con talos rocinajes, y a la revolución. Para ustedes son calumniadores, para todos los traidores, hay viejos, tijotes, con talos rocinajes, y a la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, hay viejos, tijotes, con talos rocinajes, y a la revolución. ¡Eh! ¡Alto! ¡Canteneos! ¿Quién me detiene? ¡Quitan, señores, de ahí, que llevamos prisas! ¡Más bien! ¿A dónde vais? ¿Qué carro es ese? ¿Qué lleváis en él? ¿Y qué banderas son las gestas? ¡El carro es mío! ¡Van en él dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán le envía a su majestad, y las banderas son del rey, nuestro señor! ¡Y son bravos los leones! ¡Menderusca y casquema! ¡Tan bravos que no los hay tales en las africanas selvas! ¡Pan hembra y macho! ¡El macho arriba y la hembra abajo! ¡Que ahora van abriendo porque no han comido! ¡De manera cabra, pasto, señor! ¡Que llevamos prisa para darles alimento! ¡Leonciños! ¡Ami! ¡Leonciños! ¡Pues ya verán esos señores que los envían, si este caballero, espejo de toda la caballería, se espanta de leones! ¡Abrir esas jaulas y echarme las bestias afuera! ¿Qué dices de loco? ¡Si labro la han de tragar en un santiamén! ¡Y yo salgo de aquí espantado! ¡Señor, desista y no se tome con esos leones! ¡Abre, mujer! ¡Si no quieres que te parta en dos con esta espada! ¡Está loco! ¡No es loco! ¡Si no atrevido! ¡Pero este no pasa! ¡No le abra, señor! ¡No le abra, por favor! ¡Voto a tal! ¡Ey, Uro! ¡Que si no abre, te costuro con que hago! ¿Está bien? ¡Séanme testigos cuantos aquí hay! ¡Como contra mi voluntad! ¡Abro las puertas! ¡Y suelto esos leones! ¡Que todo el daño que hagan, corre por su cuenta! ¡Pónganse vuestras mentiras a salvo y lo más lejos que puedan! ¡Ahora! ¡Que aquí firme de pies! ¡Yo espero! ¡Gracias por ver! ¡Aisteria! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por Dios, yo te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar ¡Venga! ¡Húrgale, mujer! Para que se vuelva y salga Y que aquí yo espero ¡A mí, bestia feroz! ¡Levántate! ¡Eso no haré yo! Porque si lo hago a la primera que hará pedazos Será a mí misma ¡Conténtese vuestra merced con lo que ya hizo! Si el león no quiere atacar es cosa de él ¡No suya! La infamia queda pues en el león Y no en su excelencia ¡Bravo, caballero! Tienes razón Cierra, amiga, la puerta Y da testimonio Si te acercas al toboso A mi amada Dulcinea De la hazaña y bravura que a ti Me habéis visto hacer gala ¿Cerraron la jaula? No le describo la bestia ¿Qué te parece de esto, Sancho? No hay encantos que valgan Para la verdadera valentía Y dile, mujer A su majestad Que quien realizó esta hazaña Fue el caballero de los leones Que de ahora en adelante Me truco el nombre que hasta aquí tenía De caballero de la triste figura Sancho Señor Iníciame Señor Ignorante Bautízame Bautízame Solo tengo quesos No importa, hijo Lo que importa es la intención Y son de cojaca Y ahora en llanche Menumeso Caballero Dos leones ¡Gracias! ¡Gracias!